Está en línea Mariano Narodosky, que es director del área de educación de la Universidad Torcuato de Itela. Fue ministro en la ciudad hace mucho tiempo y lo hemos consultado muchas veces siempre con frutos muy interesantes. Mariano, ¿cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con Voz. Hola, Ale, ¿cómo va? Te escucho un poco bajo. Ahí te suben el retorno. Ayer habló Berti Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch, y siendo diputado dijo algo que llamó la atención, que generó bastante polémica en el mundo educativo. ¿Te parece que lo compartamos con toda la gente, por si alguien no lo escuchó y después lo comentamos? Vale. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. ¿Qué hacen? No, es eso, responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en la Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando. Bueno, ahí está. Si lo necesitas a tu hijo en el taller, con el padre trabajando, no lo mandás a la escuela. ¿Qué pensás, Mariano? Bueno, es lo más antilibertario que hay, porque es más bien una visión conservadora. O sea, si seguimos lo que dice el presidente, que la libertad es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro, el proyecto de vida de los chicos no necesariamente debería depender de sus padres. O por lo menos no debería estar sujeto monopólicamente a lo que los padres dicen. Y por eso, frente a esa situación, en donde hay una ambigüedad de si los hijos son de los padres o de quién, claramente no son monopólicamente de los padres. Eso en ningún lugar ocurre así. Se garantiza la libertad de los hijos de tener un proyecto de vida distinto al de los padres. Entonces, la gran pregunta es si los padres, o además de los padres, quien cautela a los chicos, a los menores, y la solución que se da en todo el mundo, sobre todo en el mundo liberal, es el Estado. Es que el Estado tiene que garantizar el bienestar de los chicos, en algunos casos a pesar de los padres, y en otros casos con los padres. Me parece que esa es la instancia central, y para eso hay sistemas educativos que son obligatorios. Por ahí, la discusión es hasta dónde la familia se tiene que meter o no en el sistema educativo, hasta dónde los padres tienen o no para meterse en eso, pero en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo, y más de excepto en los países totalitarios, hay una base común para todos. Y después hay algunas diferencias, que en algunos casos tienen que ver con las opciones familiares, tipo religiosas o culturales, o los que están más volcados para la educación, por el arte, o para el deporte, o para la literatura. Yo creo que lo que dijo el diputado nacional, realmente no tiene asidero, es una estupidez entre nosotros. Yo suelo no comentar estupidez, pero bueno, vos me llamaste, y acá estoy, pero no tiene ningún sentido. Podría ser un puntapié provocador para un debate académico, ahí te lo tomo, pero como una posición política, yo creo que, digamos, el mainstream libertario está a favor de que los chicos no son propiedad de los padres, de ninguna manera, o sea, de ahí para arriba, es decir, el mainstream libertario dice eso, imagínate todo lo demás. Es decir, no tiene muchos asideros. Esa es la definición que das. ¿Hay algún país del mundo donde se esté discutiendo que deje de ser obligatoria la educación para un nene de 6, 7, 8 años? No, a ninguno, absolutamente a ninguno. Dicen, a mí me dice, Samoa, ¿qué se llama? En todos los países del mundo, todos los países del mundo, el Estado tiene una presencia muy importante, por lo menos para garantizar estas cuestiones. Después, hay sistemas más desregulados, más regulados, no hay ningún sistema totalmente promercado en el mundo, ningún sistema desmercado, todos los sistemas educativos del mundo son estatales, más menos. Pero una de las funciones, en los Estados incluso, con una tradición más liberal, tal vez Holanda sea el que tiene el nivel de desregulación de las escuelas más importantes, donde realmente las familias tienen mucha influencia en la educación de sus hijos en las escuelas, pero de todas maneras, el Estado garantiza, primero, que vayan a alguna escuela, que sea de su preferencia, pero a alguna escuela, incluso se pueden educar en el hogar, pero el Estado tiene que garantizar que están siendo educados en el hogar. La ley del 420, que hay muchos, ¿se acuerdan? que la educación obligatoria, la educación obligatoria podía darse en escuelas públicas, en escuelas particulares, o en el hogar. Pero siempre, el Estado, digamos, cuidando de que esto suceda, no hay otro modelo. Es el modelo del liberalismo político desde la Revolución Francesa para acá, en los países, en los ex-países del socialismo real, ahí sí no había muchas posibilidades de que las familias tengan más influencia, de hecho, ellos sí fueron los que más, digamos, hicieron, los que mejor hicieron, hicieron los jardines de infantes, porque tenían la idea de que la familia burguesa era un, iba en contra, y por lo tanto, lo tenían que educar el Estado. Pero salvo estos extremos de los que estamos hablando, son puros extremos, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Suecia, en lugares con bauchas, en lugares sin bauchas, el Estado tiene que garantizar, justamente, que los hijos no sean propiedad de los padres. En otro momento... Que es una relación ambigua, pero no hay propiedad. En otro momento, da un ejemplo, Alberto Venegas Lynch, que es el de Abraham Lincoln. Son 20 segunditos más que te robó Mariano, escuchémoslo, por favor. Isabel Patterson tenía un libro que hablaba sobre Lincoln, y decía que Lincoln aprendió a leer y escribir cuando se casó. Y si lo hubieran forzado, eso es un contrafáctico, pero si lo hubieran forzado a educarse, por ahí no hubiera sido nunca presidente de Estados Unidos. O sea, que los padres pueden hacer con los chicos lo que quieran, mandarlos o no mandarlos al colegio. Pero vos le ponés la fuerza de los tanques sobre el padre, que tiene la mejor intención. Para los libertarios, siempre... los padres son los padres, es decir, primero que no todos los padres tienen las mejores intenciones. Eso ya lo sabemos. La mayoría supongo que sí, pero no es que todos los padres tienen las mejores intenciones. Segundo, a medida que los chicos van creciendo, a partir de los nueve, diez años, esto está muy estudiado por la doctrina política educativa liberal, por ejemplo, Claude Ackerman, a partir de los diez años ya se supone que un chico tiene algunas inclinaciones propias que son distintas a las de los padres. Entonces, ¿por qué los padres van a seguir manteniéndolos como una posesión? Por eso digo, eso es lo más antilibertario, porque si es una persona que ya tiene una cierta capacidad de discernimiento y de dar a sus gustos y sus tendencias y nada, que es lo que le gusta en la vida, ¿por qué tiene que ir en contra de eso? Porque el padre se lo dice, porque es el dueño, porque se le da de comer. A mí me parece un contrasentido absoluto. Y respecto de lo de Lincoln, sí, en esa época nadie iba a la escuela porque no había escuelas, sencillamente porque no había escuelas. O había muy poquitas. Nosotros tenemos a Sarmiento, que es mejor que Lincoln porque es nuestro. Sarmiento tampoco es una escuela. Nunca fue una escuela, le enseñaba a la mamá abajo de la heridera en San Miguel del Monte. Con lo cual, no, me parece que la verdad no tiene muchos ideos. Honestamente, si me da una oportunidad para discutir cosas interesantes, bueno, sigamos, pero es algo novedoso, es provocador. A mí lo que me genera por ejemplo intriga es qué pensás vos, repito, estamos hablando con Mariano Narodosky que fue Ministro de Educación de Macri acá en la ciudad y que es una autoridad respetada en esta materia por algo de clases en Ditella, se ha graduado en Brasil y demás. Quiero decir, es alguien que no está del otro lado necesariamente de la grieta. ¿Qué pensás vos respecto de lo que dice de la especialización? Porque él lo que sugiere es que si el pibe es bueno jugando al fútbol, por ejemplo, el Estado no debería obligarlo a aprender a leer y escribir. Tendría que, creo que lo dice explícitamente, tendría que poder jugar el fútbol todo el día para ser el mejor jugador del fútbol posible. ¿Vos reivindicás que el Estado le diga a ese pibe vos tenés que terminar la primaria o terminar X años de la secundaria o la secundaria incluso? Por supuesto que sí. Ahora, también es cierto que el Estado debiera abrir algunos caminos de perspectiva mayores que no abre en la Argentina. Pará, pero primero el porqué de lo primero. ¿Por qué el Estado tiene que meterse ahí para vos? Porque si no se mete el Estado son propiedades de los padres y los padres tienen una visión mucho más estrecha y que muchas veces no van a respetar las inclinaciones de sus hijos. Algunas veces porque lo fuerzan a ser abogados porque ellos son abogados y otras veces por una cuestión más perversa y otras veces porque no entienden lo que le pasa al hijo. Mientras está con otros y se abren otros caminos las personas dejan de estar en el núcleo familiar endogámico donde no conoce otra cosa que la realidad de su familia y donde se tiende a que los hijos sean propiedades de los padres. Lamentablemente honestamente yo no puedo entender cómo estemos discutiendo algo así porque en el pensamiento libertario es espectacular es una idea conservadora por el cual los hijos tienen que hacer lo que los padres dicen la verdad honestamente bueno con ese criterio por ahí Lincoln no hubiera que usar Lincoln no sé cómo son los padres qué sé yo ahí está la aparición de lo público no contra lo privado la cuestión de la familia no es privada es íntima es endogámica y no está mal la escuela es pública en el sentido más amplio es decir es la apertura a un mundo nuevo con claves distintas que te tenés que adaptar que tenés que entender con las que te tenés que pelear muchas veces contra tus padres es muy difícil pelearse o ponerse o superarlos en un clima endogámico es muy muy difícil logramos superar a nuestros viejos porque nuestros viejos nos abren la puerta si nuestros viejos no nos abren la puerta y es muy difícil superarlo en nuestro tiempo es una situación casi psicótica realmente es muy difícil de entender siento que no es la primera ni va a ser la última vez que te preguntes eso cómo es que estamos discutiendo una cosa así gracias Mariano por este rato dale abrazo hasta luego Mariano Narodoski ex ministro de educación de la ciudad sobre la frase del fin de semana la que lanzó Alberto Venegas Lynch que si los padres quieren al hijo para laburar en el taller que no los manden a la escuela ¿te gustó lo que acabas de escuchar? no sirve ni para abono buscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa pasaron cosas podcast podcast bueno